La Comisión Anticorrupción seleccionó al azar 23 contratos de compras de insumos en 7 hospitales públicos que suman 35,5 millones de dólares. Según su investigación, en todos los contratos existen sobreprecios. Las compras se realizaron con un complejo sistema que da la apariencia de ser legal, dijo Germán Rodas, coordinador de la comisión. Participan 3, 4 personas para un concurso, o 5, o 6. Todas ellas tienen vinculación entre sí, que cuando se producen los procesos de las subastas inversas y en el proceso de la subasta inversa van a la puja, a la puja siempre van dos. Y esas dos empresas tienen profunda vinculación entre ellas, gana la una o gana la otra. Además de los proveedores, en los hechos de corrupción participarían personas en puestos claves de los hospitales. Los directores financieros, los pagadores, los contadores y los guarda almacenes que reciben supuestamente los productos. Los concursos son hechos colusoriamente, con una habilidad, con una facilidad tal que dan una demostración de una aparente legalidad. Rodas recordó que el año pasado la comisión ya denunció varios casos de sobreprecios, pero que no fueron investigados. Y lo que sí dejo constancia es que los ministerios de salud anteriormente no han hecho absolutamente nada, han tenido una mirada al mar permitiendo que el asalto se produzca. El ministro de salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que la denuncia es grave y que se encargará de tramitarla. Yo soy una persona que obedece a la ciencia, a la academia, a lo técnico. Yo no tengo ataduras políticas ni ideológicas. Si alguien tiene que caer, no importa quién sea, yo lo voy a denunciar y vamos a trabajar juntos para resolver estos problemas. Yo no me voy a echar a un lado ni me voy a hacer a un lado. Una vez que tenga la denuncia en sus manos, el ministro la entregará a la fiscalía y a la contraloría para que se investiguen estos hechos. Gracias.